imagina que tienes más potencia que una steam de pero que además es tan portable y tan cómoda como es las nintendo 6 pues esto es lo que tenemos con la legión go que tenemos en exclusiva el vídeo de cómo funciona en este caso está jugando ghost rider vale como ven funciona estupendamente no llega a más de 61 grados no se escucha apenas los ventiladores y como ven está jugando directamente con los mandos como si fuera una nintendo suis bien apoyada en un escritorio y está perfecto así que te invito a que disfrutes del vídeo que aparte de eso iré subiendo uno cada día en el que te mostraré cómo funciona en cada juego ya hemos podido ver muchísimos juegos y todo su rendimiento y te dejo claro que lo verás en los siguientes vídeos te vas a sorprender suscríbete para que puedas acceder a este contenido aquí estamos viendo cómo funciona la nueva legión lenovo legión go vale en la cual parece una suisse pero con la potencia diría mucho más potente que una steam de y a la vez portable ya ven que es full hd que no se calienta apenas lo máximo que se calienta es a unos 60 y pico de grados si no estoy mal aunque no se vea muy bien el vídeo traeré más al canal para que puedan verlo vale en exclusiva antes de su estreno que es el 1 de noviembre bueno 31 de octubre pero la entregará en el 1 de noviembre o el 2 de noviembre vale en los próximos vídeos les mostraré cómo es su sistema de soporte si se si funciona bien o no funciona bien cuántos fps como es su sistema de control de tdp de formato y todo lo demás así que suscríbase para que estén atentos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.